¡Hey! No sé si me he pasado con tanto adorno. Hace mucho frío, tengo las manos congeladas, pero si no me pongo esto, parece que no he tocado una mancuerna en toda mi vida. ¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo algo muy especial, siempre os digo lo mismo, pero es que todos los vídeos son especiales realmente. Os traigo que llevo en mi mochila para el gimnasio. Si vosotros me preguntaseis, creo que un año, porque no me voy a ir más lejos, no creáis, yo os diría que la toalla, el batidor y las minivans para hacer hip thrust y poca cosa más. Pero las cosas han cambiado y yo, aunque no soy muy partidaria de tener 200 millones de cosas, es cierto que según cuando, sobre todo ya estás un poquito más avanzada en el gimnasio, estas cosas te salvan la vida. Así que bueno, os voy a enseñar lo que llevo en mi bolsa de gimnasio, así que ¡vamos a ello! Lo primero que voy a explicar es lo que utilizo en el día de pierna. Vais a ver que hay un montonazo de cosas. Eso no quiere decir que use todas, todos los días de pierna, sino que para cada día de pierna uso unas cosas y para otros utilizo otras. Pero siempre hay unos básicos, que son las minivans y el rodillo protector. Os explico, yo entreno pierna de dos a tres veces por semana, dos seguras. Una en torno al peso muerto y otra en torno a la sentadilla. Y luego está, pues todos los ejercicios accesorios y el trabajo de glúteo, que siempre lo introduzco en todos los días que trabajo el tren inferior. Dicho esto, vamos a ver los elementos que son comunes, de hecho, en todos los días. Para empezar, la toalla. La toalla tiene que ser grande. ¿Por qué tan grande? Pues os comento. No sé si os pasa en vuestro gimnasio, pero en el mío la gente se dedica a embadurnar las máquinas y los bancos con gel hidroalcohólico. Total, que al final, en lugar de desinfectar, acabas encharcando todo lo que utilizas. Y es bastante incómodo porque estás como una hora fregando lo que acaban de encharcar y luego ya aireas un poquito tu toalla y te pones a hacer el ejercicio y es bastante incómodo. Entonces, la toalla, grandecita. Lo siguiente. Bueno, veréis que esta es la mochila enorme que utilizo para el día de pierna porque si no, no me cabe. O sea, luego os voy a enseñar la de día de torso, que es un poquito más pequeña, es la hermana pequeña. Esta es la mochila de Hamlet. Se la cojo todos los días. Que hago pierna porque la mía es un poquito pequeña. El batidor está al fondo. Que es lo que os quiero enseñar. El batidor de Life Pro. Los batidores, parece una tontería, pero tienen que ser muy resistentes apretándolos siempre bien y de verdad esto, o sea, que tenga esto es fundamental porque el otro tipo de batidores son muy inusceptibles a que gente torpe como yo se los cargue o que tire todo por el suelo. Y parece una tontería, pero el día que se te olvida el batidor, ya me ha pasado dos veces recientemente y es una entrenar sin agua, o sea, sin fluido, sin tu pre-entreno, agua o lo que uso yo bastante que son los sobres mix disueltos en agua. Que es como si entrenas con pre-entreno pero sin pre-entreno, pero tu cabeza lo concibe como un pre-entreno porque sabe a algo que no es agua. Entonces, vosotros me entendéis. Lo siguiente, lo siguiente que es fundamental, el rollito. El rollito armadilla protectora. Esto no es para la sentadilla, esto es para el hip thrust, única y exclusivamente. No me seáis pussies porque esto es para el hip thrust. Esto sirve para proteger la parte que entra en contacto con la barra a la hora de hacer hip thrust, porque a menos que no pongas absolutamente nada, incluso sin poner nada de peso en los lados, te sigue molestando, es fundamental para entrenar hip thrust en condiciones. Aparte, yo siempre a la hora de hacer hip thrust utilizo minivans, que son las elásticas. Yo al principio usaba las de Aliexpress, que son estas de goma, de silicona, no sé qué materiales, pero estas están muchísimo mejor porque ofrecen mucha más resistencia. Y está genial porque encima duran más. ¿Qué pasa? Que las de Aliexpress me venían bien porque yo suelo perder absolutamente todo. Pero ahora con la experiencia y perdiendo unas cuantas de Aliexpress, me da cuenta de lo necesarias que son y voy con bastante más cuidado. Pero bueno, en fin, utilizo estas, que estas son las de Encore, que van súper bien, son las de resistencia altas. Tenéis de varios colores, tenéis negras, tenéis grises. No os preocupéis que todo lo voy a dejar en la cajita de información. Y si no encuentro los productos que compré en su día, os busco algo parecido. Entonces estas las suelo utilizar generalmente para hacer hip thrust. No os voy a engañar. Hip thrust en todas sus variables. Recorrido completo, recorrido parcial, con barra, en máquina, porque noto muchísimo más el trabajo del glúteo. No solo glúteo medio, sino glúteo mayor. Y es una pasada lo que notas. Esto además siempre me gusta terminar el ejercicio, cortando una abducción en isometría. Y ahí notas ahí el pum y el poder en el glúteo. Es una pasada y son un básico para mí. Y lo uso siempre que entreno pierna. El cinturón. Bueno, me habéis preguntado muchísimo acerca del cinturón. ¿Cuándo usarlo? ¿Cuándo no? A ver, para esto necesitaría un vídeo entero. Yo os voy a decir para qué lo uso. Generalmente el cinturón lo uso cuando trabajo en cargas muy altas para mí. Cuando el ejercicio requiere un trabajo muy elevado, trabajo a una intensidad en la que la técnica se puede ver perjudicada y el cinturón me ayuda a tener esa estabilidad y no romperme la espalda. En ejercicios principalmente de sentadilla y de peso muerto. Para el resto de ejercicios no uso el cinturón. Yo con el cinturón me siento más segura, mucho más estable y puedo tirar más. Estoy como mucho más confiada. Entonces es un conjunto de cosas que ayudan a que rinda mejor. El que utilizo es este y es una maravilla. Se los voy a enseñar. A ver si consigo. Es súper cómodo. Y se ajusta. ¿Qué pasa? Que me pasa que o me lo aprieto hasta morir o me lo aprieto en el que me quede un poquito suelto. Entonces yo prefiero que me quede un pelín, pelín, pelín suelto. Que veis que no es nada, que igual me entra así la mano. Pero aún así es que protege muchísimo. Es una monada y encima queda estupendamente. No sé, es ponerte el cinturón y de repente ya pareces más fuerte. No es lo mismo un cinturón que una faja abdominal. Por Dios os lo digo. El punto es que es un antes y un después entrenar con cinturón. Y hablando de un antes y un después en el entrenamiento, las zapatillas de hacer sentadilla. Yo tengo una respuesta automática frente a todos los cambios que me plantean en la vida. Y es un no automático sin escuchar absolutamente nada. Luego ya es como, bueno, cuéntame un poquito más. Pero en principio siempre digo no. Cosas de la autodefensa y resistencia al cambio. Yo soy así. Mirad que maravillas. Mirad, es que son preciosas. No me digáis, no me digáis que no son bonitas. Y lo mejor es que son súper cómodas. Y a las que odian los cordones. Yo odio los cordones. ¿Es tan cómodo? He quitado los cordones, como comprenderéis. Y me ayudan muchísimo a trabajar mejor la sentadilla. Estas sí que las uso siempre, 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 siempre que hago sentadilla, trabajé a cargas más altas, más bajas, con mayor o menor intensidad. Porque hay veces que directamente trabajo en mejorar la técnica y utilizo estas zapatillas. Entonces te dan mayor estabilidad, más firmeza y evitan que te tambalees tanto como puede pasar con otro tipo de zapatillas. Las zapatillas que suelo recomendar para hacer peso muerto son totalmente diferentes a estas. Serían las zapatillas planas. De hecho, directamente, si podéis entrenar descalzos, muchísimo mejor. Pero las zapatillas planas, lo más planas o tipo Converse, que pueden ser Converse o pueden ser de los chinos. Yo uso las de Primark y son maravillosas y cumplen la función. También ayudan a trabajar mejor el peso muerto. El día de torsa, por lo general, suele ser más ligero. Llevo tres cosas contadas. Entonces, ya veis, la toalla, de nuevo, batidor, siempre, porque entrenar sin agua es un infierno. O sin algún tipo de líquido que contenga H2O, ¿de acuerdo? Luego también tengo estas gomitas, que las uso para hacer band pull apart, para calentar, movilizar. Y también un poco para ejercicios entre medias, hacer a veces descansos activos, que me da por ahí. Me veo súper motivada y con el pump en el tren superior y empiezo a hacer ejercicios random con esto en super serie. Pero generalmente lo suelo utilizar para movilidad y para calentar. Más cosas. El cinturón de lastre. Esto es un básico y fundamental para hacer dominadas, porque no me motiva a hacer dominadas sin lastre. Prefiero hacer dominadas a repeticiones muy bajas, es lo que me motiva, lo que me gusta. Y con lo que estoy progresando últimamente, así que que no se hable más. Dominadas con lastre. Esto es súper cómodo, es un cinturón de verdad que es súper fácil de utilizar. Tú te colocas aquí el cinturón. Te lastras. Tiene aquí dos enganches, uno para la cadena. Aquí meten los discos, o la mancuerna, o lo que tú quieras meter. Yo recomiendo discos porque mancuerna es súper incómodo, o Ketevels incluso. Pero bueno. Y nada, lo engancháis y ya está. Ya estáis listos para volar. Entonces, esto siempre lo llevo el día que hago dominadas, que es una vez por semana. Ahora bien, importante. Tema de agarres. En el gimnasio, según vayáis progresando y según vayáis entrenando, vais a tener lo que se llaman los callos. Una cosa maravillosa que va a darse generalmente en la zona de las manos porque agarráis mucho peso y al final del uso y de la fricción crecen en vuestras manos. Es maravilloso. Y hasta cierto punto son tolerables, pero luego empiezan a formar heridas, se descaman y empiezan a formar grietas en las manos que causan dolor. En ese momento, tus levantamientos se pueden ver limitados. Aparte, hay muchos levantamientos que tú fallas no porque tú no puedas con el peso, sino porque no puedes agarrar bien. Al final, los músculos implicados en el agarre no son los mismos músculos que estás trabajando. Por ejemplo, en un peso muerto rumano, tú estás trabajando el tren inferior y la parte de la cadena posterior que no tiene nada que ver con las manos o los brazos. Entonces, tu peso muerto se puede ver perjudicado si el agarre no es bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que en la mayoría de gimnasios, incluido el mío, no dejan utilizar agnesio, que puedes encontrar en polvo y puedes encontrar en gel. El gel tiene la ventaja de que es mucho más cómodo de utilizar y no la lía pardísima, que es lo que pasa, que sigue ensuciando y por eso a la gente no le gusta. Pero, hay unas cosas que existen para facilitarnos la existencia, que son, uno, los straps que están por aquí, que, permitidme. Que son los que uso yo para hacer peso muerto, generalmente cuando tengo las manos muy reventadas. De hecho, los estoy usando desde hace dos semanas porque tengo las manos que me duelen una barbaridad. Entonces, como no quiero dejar de entrenar pesado, pues estoy utilizando los straps. Los straps funcionan de esta forma, te los colocas por aquí, los ajustas, estos me quedan un poquito grandes porque son de Hamlet. Hay muchas cosas que son de Hamlet y de hecho casi todo este equipo me lo ha enseñado él porque yo era muy básica de no usar absolutamente nada. El punto es que tú lo enrollas a la barra con mucho arte, así, así, asá, y haces el peso muerto. Y es una fantasía porque esta maravilla resta una cantidad de kilos a la barra y entrenas como si... Como si no llevara nada, amor. Una cosa muy extraña porque estás sintiendo cómo trabajas la musculatura, pero al mismo tiempo no sientes como tus brazos están desgañitando. ¿Qué es lo que pasa? Que luego te acostumbras y cuando tienes que entrenar como una persona ahí decente, pues no eres capaz porque echas de menos estas cosas. Entonces, yo lo limito bastante a cuando lo necesito o cuando voy a hacer un récord personal que necesito una pequeña ayuda más que a nivel físico, a nivel psicológico. Pero como sustitución al magnesio, incluso mejor que todo lo que os he enseñado, estas cositas. Y pensaréis, ¿qué son esos trapos? No son trapos, son restos de gomas o bandas elásticas de estas que son... que no son cerradas, que son abiertas y que son un poquito malillas. O sea, no malillas, sino que no sirven... Bueno, el punto es que rompes esas bandas y como son de un material como asiliconado, es como muy... no sé de qué material son realmente. O sea, es por decir algo, es como un material plasticoso adherente. Tío, no soy ingeniera de materiales, no me preguntéis. Simplemente que esto es maravilloso para pegarlo a las barras, o sea, lo enrolláis a las barras, se pega un montón y tú agarras de una forma... ¡Uy! Esto lo uso para las dominadas y es una fantasía porque las barras de mi gimnasio son lo peor. Y es una maravilla, de verdad, probadlo, porque es que son antes y un después para peso muerto, para dominadas... Es para lo que uso yo, principalmente. Entonces, pues bueno, oye, ni tan mal. Bueno, gente, y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, una buena manita arriba, que siempre se agradece. Esto es generalmente todo lo que me suelo llevar al gimnasio. No todos los días me llevo absolutamente todo. Pero en general, según el día, uso unas cosas u otras que me facilitan muchísimo la existencia directamente o hay veces que me ayudan muchísimo en el rendimiento. Para aquellos que estén un poco con la curiosidad de qué más llevo en la mochila, a ver, no llevo nada del otro mundo. Llevo gel higienizante, desodorante y un poquito ropa de cambio. Pero no os lo he dicho ni os lo he enseñado, porque primero, varía un poco en el día, según el día, pues llevo unas cosas u otras. Y segundo, no es algo que os vaya a aportar demasiado valor. Entonces he decidido reservarlo y decirlo un poquito así, face to face. Y si vosotros tenéis una cosa que os gustaría compartir, que lleváis en vuestra mochila del gimnasio y que es fundamental para que vosotros vayáis al gimnasio, para que rindáis mejor o para lo que sea, dejádmelo aquí abajo en los comentarios que os voy a leer. Y de verdad que tengo mucho interés y mucha curiosidad por qué lleváis vosotros en vuestra mochila. De verdad, suscribíos que en este canal vais a encontrar muchísimo contenido. Ya sabéis que esto es un poco variado, según me vaya apeteciendo, pero siempre intentando transmitiros un mensaje, enseñaros y divulgando acerca de nutrición, entrenamiento, con la finalidad de veros mejor, tanto por dentro como por fuera. Y hasta entonces, nos vemos gente. Os voy a dejar un vídeo por aquí para disfrutar y otro para aprender cosas nuevas. Y hasta entonces, nos vemos. Un besazo enorme. Chao. Chao.